La verdad que muy contento porque después del desastre, por la tormenta que nos voló el techo y por consecuencia se inundó el gimnasio, tuvimos que cambiar el 50% del piso aproximadamente, estamos en capacidad de decirles que en 10 días o como mucho ya volvemos con todas las actividades en el gimnasio. En este momento están en el proceso de lijado y ya creo que hoy empiezan a laquear, o a laquear para luego hacer el marcaje de las líneas y darle la laca final. Contentos por eso y esperando con muchas ansias para poder darle el real funcionamiento que merece este gimnasio, que está en las mejores condiciones porque muchas actividades están pospuestas por este problema. Justamente, las actividades del básquet, con relación en fírculo, se viene un importante torneo, o se vienen los Juegos Bonaerenses también a partir de junio. Sí, las actividades son muchas y variadas. Aquí viene la escuela superior número 1, que es la estrada, hay actividades municipales, actividades de los clubes, aquí el círculo hace de local en básquet también, y bueno, Racing viene con volei, en su momento venía Barracas, hay boxeo, las escuelitas de fútbol en el mes de invierno, las que están aquí más cerca por el radio van a venir a hacer la práctica deportiva aquí. También comenzamos con la etapa local de Bonaerenses, pero por sobre todas las cosas, lo que estamos en, bueno, ya por ahí es de público conocimiento, de que el día 20 de junio se va a organizar un campeonato provincial de básquet de selecciones mayores, lo organiza la Asociación de Básquet de Pergamino, en el cual Colón va a ser subsede. Quiere decir que una zona se va a jugar aquí con tres equipos a confirmar, y estamos poniéndolo a punto como objetivo para darle de vuelta esa posibilidad, y bueno, históricamente vamos a tener un torneo de jerarquía de básquet, que es un deporte que está creciendo mucho en la ciudad, porque tanto Círculo como Alianza lo están jugando a nivel local, y bueno, y eso hace que el básquet crezca, y por sobre todas las cosas, el municipio, y por decisiones también del Intendente, poder colaborar y apoyar, y seguir intentando de que el deporte de Colón y los espectáculos deportivos sigan acercándose a nuestra ciudad, teniendo en cuenta que tenemos las mejores instalaciones de la zona. Ahí, Luciano, vos mencionabas que algunas zonas se jugarían en Colón. Creo haber escuchado también que en la semifinal podría jugarse acá también. Sí, fue uno de los arreglos que hemos tenido con el presidente de la Asociación de Básquet de Pergamino, el conocido Pollo de la Guía, y también con el presidente de la Federación de Provincia de Buenos Aires, que estábamos dispuestos a hacer la inversión, pero también necesitábamos tener un partido más de básquet aquí en Colón, entonces hemos logrado tener una zona más una hipotética final aquí en Colón el día sábado en nuestra ciudad. O sea que las delegaciones van a venir el jueves 20 a las 14 horas, ahí va a haber dos partidos de básquet, creo, todavía no está confirmado eso. El viernes también dos partidos de básquet y el sábado una semifinal del campeonato provincial, jugándose la final en Pergamino. Así que vamos a tener jueves, viernes y sábado básquet de nivel de selecciones, jugadores profesionales, que en este momento, en junio, ya los torneos paran y empiezan a moverse, a querer conseguir clubes, a no estar parados, entonces se anotan en sus selecciones, en sus ciudades de orígenes para poder jugar. Y esto es clasificatorio para el campeonato provincial de selecciones, o sea que los ganadores de acá, o el ganador de acá, va a representar a Provincia de Buenos Aires en el campeonato argentino. ¡Gracias!